¡Obalando! ¡Y llegó el nuevo cuarjeto! ¡Llegué! Oiga cantinero, traiga dos cervezas Una sin helar, otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas ¡Abroso! Oiga mi compadre, mira su comadre Otra vez se fue, donde mi suegrita Vieja condenada, la quiero inquietar La quiero alejar de mi humildad ¡Vueltica, mami, vueltica! ¡Vueltica, mami, vueltica! ¡Gosta, goza! ¡Vueltica, mami, vueltica! Yo soy bueno, bueno por las buenas, compadre Yo soy malo, malo por las malas, caray Yo soy bueno, bueno por las buenas, compadre Yo soy malo, malo por las malas, caray ¡Vamá, vamá, vamá, vamá! ¡Vueltica, mami, vueltica! 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 Las mujeres con la mano derecha arriba Las mujeres se enteran Las mujeres se enteran con la mano arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dice! Yo traté de borrar tu amor Yo traté de borrar tu vida Lo intentaste hasta con el licor Pero de mi mente seguías Lo intentaste hasta con el licor Pero de mi mente seguías Y con las copas te puedo olvidar Y con las copas te puedo arrancar Si como siempre para olvidarte Más te recuerdo y te quiero más Si como siempre para olvidarte Más te recuerdo y te quiero más ¡Rico, rico, amado! ¡Ven, chica, marigüentica! ¡Sabroso, sabrosito! Ni con las copas te puedo olvidar Ni con las copas te puedo arrancar Si como siempre para olvidarte Más te recuerdo y te quiero más Si como siempre para olvidarte Más te recuerdo y te quiero más ¡Suscríbete al canal!